Con una batería de actividades, el Ministerio de Salud de la provincia se prepara para enfrentar al dengue. El miércoles este tenemos toda una capacitación con la gente del Ministerio del Interior, con la gente de Educación, para capacitación sobre el dengue, cuáles son las medidas más costo efectiva para que podamos trabajar en este momento que no estamos en epidemia, para poder concientizar, capacitar a todo el personal en Educación, en Comunes, en Intendencia, a nuestro personal de salud también, para poder capacitar para evitar que tengamos una gran epidemia. ¿Y cómo hacen ustedes para el verano? Mire, en realidad el Ministerio de Salud de la Nación habló de un importante brote de dengue si nosotros no tenemos y tomamos medidas importantes desde ahora. Así que nosotros empezamos, lanzamos este miércoles una capacitación para toda la gente que va a trabajar y luego esta gente va a enseñar y va a replicar esta capacitación en los distintos lugares donde se encuentre, ¿no? Y por otro lado, estamos hablando en octubre del día D, que va a ser el día del dengue, donde todos dos días vamos a estar. Toda la gente y toda la población vamos a trabajar, vamos a enseñar con campaña de concientización que vamos a tener que sacar y empezar a descacharrar, que sabemos que es la medida mejor costo efectiva para evitar el mosquito. ¿Y ellos con eso? En octubre, a mediados de octubre, lo vamos a comunicar.